Saludos amigos y bienvenidos a mi canal soy Elsa y bueno estoy unos días sin traer mazo porque he estado un poquito malilla de la garganta ya notaréis la vocecilla un poco así tomada con un poquito de tos pero volvemos volvemos en un rango que ya aunque he estado malilla he seguido jugando entonces he subido un rango más y me han dado barriles nuevos y todo esto que ya abriremos próximamente y con el mazo que ha ascendido es éste debemos llamar espadones malditos a mí ya sabéis que es Kelly que me encanta el rey Bran es mi favorito y como podéis ver es un mazo en el que la base volvemos otra vez a tener a estos tres señores los tres espadones con mecánica de barcos para dañarlos también tenemos a Jenge Fred que va también a hacerles un punto de daño y va a fortalecerse y a fortalecerlos a ellos en el siguiente turno estos también se van fortaleciendo conforme ellos se vayan dañando y para tener más en la mesa más cositas sacaríamos con el rey Bran a estos dos saqueadores y a Cerys la dejaríamos ya para que vaya preparándose para con las sacerdotisas de freya ir sacando en siguientes rondas a esto ya un poquito más potencial gracias a los barcos y luego tener la posibilidad de sacar con esgial a morbar y un poquito de daño también con virna defendernos un poquito con gerald defendernos también con coral y potenciar lo máximo posible a las unidades que nos haga falta en ese momento los mismos espadones los barcos la que tengamos en ese momento que nos haga falta porque los fortalece no los no los no los ponen verdes sino que los ponen blanco lo cual nos sirve para siguientes rondas cuando nos saquemos estarán muy fuertes para protegernos del clima que está claro que los climas ahora mismo están de moda de nuevo porque son buenos Ragnarok, Sequia son muy buenos tenemos a gremis que lo guardaremos todo lo que podamos y si no luego podemos convertir en un oso de de once a una sacerdotisa o a cualquiera que se nos haya quedado empequeñecido Freya es y trifa para seguir también igual que con la sacerdotisa seguir sacando las mismas unidades porque realmente jugamos siempre con lo mismo y final granizada de merigol porque la granizada de merigol está muy fuerte todo el mundo la lleva y no podemos ser menos me encontré con algunos mazos como los de igné por ejemplo que es conveniente no quedarse la granizada de merigol directamente porque la utiliza en nuestra contra sacando a iglin o alguna de éstas así entonces más vale que no pero son casos excepcionales la mayoría de las veces la granizada nos va a venir muy bien y más si somos los últimos en tirar cartas con esto vamos a empezar unas partidillas y a ver qué tal se nos da siempre jugamos en clasificatoria porque realmente está más que probado el mulligan es muy claro clarísimo diría yo ya teniendo a eshal nos quitamos amor porque lo podemos sacar con él y son más puntos tenemos espadón tenemos barco tenemos cazador del clan tenemos en las dos sacerdotisas pues sin problema ninguno podemos empezar a jugar ya ya eran saliendo las cosas solamente tenemos a virna vamos a él empieza fuerte es posible que nos interese echar aquí una la virna pero de momento vamos a esperar vamos a jugar a nuestro querido rey brown para sacarnos justamente ponernos como él ceris y saqueador y saqueador empieza el contador de ceris como veis muy bien fácil verdad vamos a sacar a morba para tenerlo ya no 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 le llegamos pues el rendirse o lo que sea que ya veremos lo que hacemos ahora es el momento así es el momento de virna brown no llega a quitarla del todo no llega a quitarla del todo por en la posición bueno él aprovecha ahí ha aprovechado muy bien pero nosotros tenemos que seguir jugando vamos a echar este que hace cuatro de años para que no siga potenciándolo siempre tenemos la granizada con último recurso así que de momento vamos a seguir con nuestra estrategia de echar el espadón y que siga potenciándose si él sigue jugando seguirá cogiendo puntos por esto y la granizada está al caer pero de todas formas queremos potenciar el espadón para la siguiente ronda y a este también claro está gastando muchos recursos lo cual está muy bien quiere ganar la ronda como sea no importa ya está potenciado y granizada no importa que nos gane ahora lleva mucho lleva ya una carta de... ya no hay problema ninguno le hemos sacado todo lo que hemos querido a nosotros luego esto se le va a quitar el bloqueo cuando lo saquemos con las sacerdotisas así que sin más ha gastado muchísimos recursos y a Radoviz que era lo que queríamos que gastara a Radoviz Zeri saldrá la siguiente un barco un potenciador sin problema no hay ningún problema en que estas cartas estén aquí así que nos las quedamos a mí me da igual yo voy a resucitar las cosas quizás sería mejor fortalecer a Morbar para la siguiente ronda por un millón de barriles de alquitrana piensa soy médica sé lo que no bueno Shani fenomenal dice Pesteli quiere ganar ahora lo veo complicado ¡Landa vida! ¡Kai! Modra Freya es paciente pero no tolera los insultos ¿qué pasa? a Shani la servimos a ella que es doncella madre y anciana una vez entre tres cabezas y un solo bandón no sé si pasará sí bien estamos los dos iguales ha gastado Shani ha gastado ya esto no creo que lo pueda volver a resucitar no sé qué es lo que pretende yo he seguido potenciando aquí a este hombre y estamos los dos con una sola carta sacaré mi carta mayor no sé si tiene algo más para resucitar algo ya con Morbar ya estamos bien vale perfecto Coral sin problema ninguno no quiero cambiar nada me toca mi jugar modra Freya es paciente mi carta más alta como podemos ver es este otro era claro que no tenía ya recursos como veis es un mazo muy estable así que sencillamente si no te topas con un mazo muy 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 enrevesado aunque tenga mucha fortaleza se puede avanzar bien Tago complicado complicado no tendría que salir Gremis y guardarlo ojalá salga y poder guardarlo hasta el final bueno a este señor evidentemente no lo queremos a esta señora tampoco Igni muy bien este también está correcto si trifa bien podemos arriesgarnos a buscar a Gremis pero nos falta espadón no está aquí espadón barco barco bueno podemos quitarnos un barco vale bueno tenemos de todo un poco variedad está bien correcto nos sale con estas nos sale con estas pero nosotros vamos a sacar a no vamos a sacar no el rey bra es que está muy débil vamos a sacar a a Morba que vaya comiéndose ya el daño Dagon por supuesto nosotros no tenemos todavía no está Gremis ya nos está fastidiando pero bueno lo que vamos a hacer es poner en la niebla al espadón le vaya haciendo daño o incluso con este le vaya haciendo daño y ya tenemos medio ah lo va a bloquear ya bueno un bloqueo lo hemos quitado de encima sin más ahora si muere luego lo resucitaríamos sin problema muy bien de todas formas si ponemos a este señor aquí en medio le podemos hacer aquí un daño a ah no no este no porque este se restablece eso es un fallo ah que mal se restablece el arque sport no recordaba ah tenía que haber patado a la boira maldición mal mal nos va a ganar la ronda por culpa de ese fallo tan tremendo ah que mal bueno 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 vamos a ir dañando entonces a Morvan no esto no me lo esperaba bueno podremos matar con el Ignite después de todas formas antes de acabar el turno tenemos que echar al rey Bran porque es conveniente que ya vayamos preparando a Cerys y además limpiándonos la mano para luego los descartes los cuando nos salga la siguiente ronda la otra mano vale no llegamos para matarlo con aquí Geralt vale no ha matado el espadón ya no si eh fastidio algo tremendo eh fastidio grande 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 que podemos hacer convertir la borira en una figurita nos sigue ganando nos sigue ganando por mucho además no quiero gastar más cartas pero no me queda más remedio voy a sacar el espadón con una de estas criaturas voy a ponerlo aquí también nos fastidia un poco para el turno que viene pero vamos a ganar la ronda de toda forma aunque llevamos dos cartas de diferencia de toda forma el espadón se va a seguir Ahora mismo no podemos hacer mucho más, sería conveniente que nos saliera otra freya, otra sacerdotisa, si vamos a quitarle un barco, bueno Virna no está mal, tenemos a Igni también, él tiene muchas cartas, nuestro turno está claro, es pasar. Ceri va a seguir también, eso es muy poca cosa, vamos a recuperar al menos una carta, a Ceri le va quedando menos, perfecto, este está perfecto. Vale, no nos interesa nada más, porque ya Gremis, sería demasiada suerte que saliera Gremis. Bueno, esto va a seguir matando y lo que nos va a hacer es favorecernos que salga Ceri pronto. Vale, ¿qué hacemos con esto? Pues fundamentalmente lo que vamos a hacer es aquí quitarnos la mano. No tiro puertas hacia ninguna. Que así sea. Nos va a quitar el espadón, evidentemente nos ha quitado el espadón que era nuestra mejor carta. Tampoco que estuviera muy potenciada, pero en fin, nos ha fastidiado bastante, ¿qué nos queda aquí? Nos queda poca cosa. Inclínate ante Modron Freya. ¿Qué pasa? Mejor aquí. Por todos los santos, venga, rápido. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Nos queda mucho más. A ver, Ceris. La diosa te protege de todo mal. Que nos va a quitar uno de estos, nos lo va a quitar sí o sí. Pero bueno. Te prometo una muerte rápida. Vamos a quitarse con Modron Freya. Os va a quitar este de 8. Bueno. Ah, pero no nos da tiempo a matarlo. No podemos, tenemos que tirar a... Solamente por un poco. Qué lástima. Una pena, la verdad. Porque podría haber muerto aquí. Si esto es... Hubiera funcionado en el primer turno, hubiera sido muchísimo mejor. Ah, bueno. Pero la Bruja. Uh, qué va, qué va. Esto era muy superior. No. Dagón es muy complicado. Dagón es muy complicado. Tiene muchos... Muchos recursos. Y así no... Lógicamente... Es muy difícil. Pero bueno, no es... No es... Imposible. Enciano oculto. No sé qué tipo de anciano oculto será. Puede que sea más... Competitivo. Que los que últimamente he estado viendo. Y también viendo que nos salgan a nosotros las cartas correctas. Por ejemplo, Ceris no la queremos. Tanto forjador tampoco. Barco sí, barco sí. No falta el espadón. No falta el espadón. No necesitamos tantos cazadores. No. No. No nos ha salido... No nos ha salido... Lo que necesitábamos. Básicamente. Él también está basado en el arque sport. Bueno. Vamos a hacer nuestro juego. Y si es necesario pasar el... Pasar el turno. Enseguida porque no nos ha salido el espadón. Pues lo pasaremos. Es un peñazo estar aquí. Lo que pasa es que estos arquetipos. Como Dagón. O como... El anciano oculto. Nos roban mucho... Del cementerio. A nosotros no nos interesa que el cementerio nos lo toquen. Para nada en absoluto. A ver con qué nos sale ahora. Bien. Vamos a... Fastidiar aquí. Nada nos haga más daño. La niebla nos va a seguir haciendo el mismo daño. Pero si es posible pasar ya mismo, pasaremos. O echáramos el bar. Eso ya no nos interesa en absoluto. Pero vamos a seguir jugando un poco más. Porque le vamos superando. Superándolo un puntito, un puntito, un puntito. No. 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 Sec. No. Allí. Él. Pues ya está No me interesa seguir jugando Ya he echado aquí el kairan Una aracha descomunal la pierde En fin, bien También ha gastado el espíritu del bosque Muy bien, creo que ya está No es necesario mucho más Me queda Morbat todavía para el siguiente turno Por si él pasara No creo que pase porque si no Morbat ya ganaría Ha perdido bastantes recursos Lo cual es interesante Muy bien Nos falta el espadón Chicos, el espadón Vamos a quitarnos Uno de estos No A ti ya no te quiero Ya tengo a Morbat aquí ¿Para qué te quiero a ti? Luego nos desharemos de él Esto no hace nada No tiene sueño mortal nadie Pues nada Vamos a echar a Virna Que así se Paré por lo menos debilitándolo un poco Si tenía intención de pasar Porque me superaba Ahora tiene que seguir jugando Nosotros lo que tenemos para levantar Nada No tenemos nada Para levantar Vamos a potenciar a Morbat con este Me parece a mí Y a lo mejor le empezamos a hacer daño Al barco de huenco Vale, correcto Si pasa ya Pues tenemos algo más para sacar del cementerio Sequía Vale Esa sequía Esa sequía es muy, muy, muy complicada Otra carta de oro que desperdicia El descarte obvio es este Neto Vamos a seguir jugando Hasta que él Diga hasta que hemos llegado Vale Wow Ha hecho una Peripecia buena Bueno No nos quedamos atrás, no Creo que vamos a forzar A que salga otro Nekker Para ir quitando A ir quitando a Nekker de en medio Este va ganando Pero con la tormenta Pero con la granizada Pero con la granizada Podemos hacer un Le quedan tres cartas Yo creo que Viendo que la sequía está actuando Yo creo que él puede Arrepiese en cualquier momento Ah, no sé que quiera ganar la ronda Claro Quiere cambiar de sitio Vale Barquito Vale Vale Ahí no ha hecho dañito Pero va a ser una granizada tremenda ¿Qué tenemos para levantar de aquí? Vale Yo creo que sí Inclínate ante Modron Freya Por todos los santos Venga rápido Ah, tenemos que haberlo hecho aquí Pero bueno Nos ha salido bastante mal la cosa Buah, qué granizada va a salir Muy bien Sí, sí Ese Cómete ese Fenomenal Buah, qué granizada Eh, que ha muerto Bueno, no tengo nada para resucitar Viene la granizada Aquí Un poco de desgaste Pero, ¿qué vamos a hacer? No importa lo que quite de aquí Si no hay nada importante Nada en exceso bueno Modron Freya es paciente Pero no tolera los insultos Por muy poco Ah, qué pena Vamos a tener que gastar esto Que no quería gastarlo Ahora hay que ganar la ronda No queda más remedio Por muy poco, eh Por muy poco Pero bueno Estamos los dos sin carta No sé qué es lo que Puede salir ahora Que... Bueno, espadón Hubiera sido mejor Si sale algo de resucitar No sé qué puede tener Una mantícora Cualquier cosa Esta es de nuestras unidades Más fuerte No lo sé No lo sé Me toca a mí Así que yo lanzo esto Y si tiene algo mejor Pues nada Mejor para él Nada Era peor Pues nada Hemos ganado por mucha suerte Porque no le ha salido a él Lo que tenía que salirle La verdad Si le hubiera salido a mantícora O cualquier cosa De 12 o de 11 Pero bueno Le ha salido eso Igual que a nosotros Ha salido el espadón Podría habernos salido también Este que hace un punto de daño Y tal Y muy bien Pero bueno Ya está Con un puntito nada más Hemos conseguido Vencer a este ¡Basta de tonterías! ¡A trabajar! Siéntate a mi mesa Y me vamos Vamos a ver qué tal Tú No Amigo Tú estás sobrando aquí Con mucho ¡Uh! Los tres espadones Morba Este que no lo hemos jugado todavía Pero es estupendo Vamos a quitar un espadón Y como ya tenemos a este Vamos a quitarnos a Morbar Vale Estupendo Ha quedado muy bien Nos faltan los barcos Pero bueno Como tenemos a este Podemos sacar los dos espadones Y potenciarlos con este Si no nos hace mucho daño Al principio Vale Él ya tiene aquí Este Carrover Que no me gusta nada Y aquí otro más Este cuando se vaya potenciando Le haremos daño con Coral O si no Con Igni Bueno Vamos a sacar A nuestro querido Bran Para que vaya ya comiéndose el daño Que tiene que comerse Siempre la misma jugada Lo cual nos quita muchos problemas No le superamos en puntos Pero casi Es una buena jugada La verdad No queremos que se quede con esto Para nada Una carta Que no querría seguramente Sin más Esto va a ir Coral Dentro de poco Bueno Nosotros vamos a Seguir jugando Nosotros también tenemos La posibilidad de tener Aquí un Carry Over Muy bien Si ha gastado un Uber Fantástico Está siguiendo potenciando A ese Eso no me gusta nada Pero al menos Lo ha gastado en este Y no lo ha gastado en estos Ahora sigue poniendo en el centro Cosita Y llevamos un Igni En condición Ah fenomenal Esto que ha hecho aquí Fenomenal Me parece estupendo Pues vamos a sacar a otro Y con este lo vamos a potenciar Ahora Saskia Saskia está rotísima El poder elegir lo que tú quieras Igual Que Francesca Madre mía Poder elegir lo que quieras Del mazo Ah Es una pasada Muy bien Nos lleva una ventaja Considerable Muy considerable Está casi para un Igni Pero lo que vamos a hacer nosotros Es potenciar Por un mitrón de barriles Ahí está Ahí está Guau Eso nos ha fastidiado Que Borjo Te devore Grube Pues amigo Ahí tengo el El Igni magnífico Y estamos a 48 empatados 4 cartas Vale Aquí Es que si golpeo a este Tiene armadura Tiene armadura Así nos ha potenciado este Pero bueno Son 14 Que sigo haciéndole daño Y este no se ha dañado Ese es el problema Por un millón de barriles De alquitrán 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 Muy bien Le vamos a dar la ronda Sí, sí, sí Queda una sola carta Y a mí dos Le vamos a dar la ronda Tiene aquí el carry over En fin En fin Bastante perdido esto ya Combate Bastante perdido Ah, no tan perdido Oh, mucho mejor Pues no lo vamos a quitar Nada de esta mano Es espectacular Nunca he oído a nadie No voy a empezar Ahora Que modron play Ya lo cuide Y vigile Odio cuando salen corriendo Así que no hace ningún daño Inclínate ante modron Freya Fenomenal Es nuestro Ya veis que bueno es Jengel Fred Pero ya no tenemos Así trifas Así que ya no va a poder Volver a salir A ver ahora Que nos da Vale, estupendo No cambiamos nada Está todo fenomenal Es mi turno Pues yo voy a sacar Al más grande que tengo Porque no hay otro mayor Que el espadón Le va a hacer un dañito Los va a dejar Me va a dejar igualada Pero bueno Tengo yo aquí A este hombre Que le va a hacer el daño Que yo quería que hiciera Así que fenomenal La partida La verdad Y él se potencia Son fantásticos Los espadones Y Jengel Fred Son fantásticos Vamos Un pedazo de baraja Un pedazo de mazo Sin lugar a dudas Un pedazo de mazo Vamos a ver como vamos En el ranque Ya tenemos todas las rondas Para el barril Ahí tenemos Para el siguiente barril Ahora os enseñaré Los barriles que tenemos Para abrirlos El próximo domingo Como siempre Y Rozando El 17 No vamos mal Muy bien Vamos a ver Tengo 3 barriles Más 9 Pues ya veis Ya veis Aquí Seguiremos Y ya el domingo Y bueno Si conseguimos Otro Otro posible Rango superior Pues tendremos Más barriles Aún para abrir Así que bueno A esperar el domingo Y ya se Se verá lo que sucede Tengo mucha Mucha fe En este mazo La verdad Así que sin más Me despido Si os ha gustado El vídeo Darle like Y suscribiros Al canal Y hasta el próximo Un saludo a todos